la que han montado aquí bueno hola a todos y lo estoy flipando todavía porque es que hay más cadáveres por aquí el gusto tío vamos a sacarle y ya está madre mía joder si tío madre mía a ver ven venga joder que no lo han hecho yo creo madre mía tío y por lo menos está vivo rescatar a los demás a lo mejor hay alguno vivo vale venga joder tío que asco los negros estos es que lo van a flipar y ahora como quieres que me caiga el guión vale tío porque siempre tenemos de todo en el barco y luego cuando lo buscan no tenemos nada ah vale ya pillo como son estos misiles llama ay si como se llamaban ángel de la muerte o como era joder tío no o sea muy chungo vale ya está venga que no vengan más venga joder tío si que hemos engallado nos están petando el barco vale contra los negros eso por lo que le habéis hecho a eso que vamos incluso en la guerra es normal mira y este no sabe nadar bueno es que tiene una de cicatrices este madre mía joder tío y ese que nos ayude sabes no es por nada pero te podría ayudar mía si pues este está pero medio muerto y ese no ayuda si que si ya le hemos llamado la atención este está medio muerto tío o sea y tengo y claro tendré que ir con él pero vamos hasta el fin del mundo y tengo que ah vale menos mal ayuda sabes ya es que estaba flipado digo a ver como haces para subir eso sabes con una persona a acuestar a ver vamos para adelante que esta selva parece poco peligrosa sabes bueno y se me queda en medio tío que chungo están diciendo que quieren pedir una extracción de no se que vamos una extracción de no se que es una extracción para nosotros a ver detrás de ese tronco es que me quiero enterar de lo que pase tío ahí te dejo joder una idea madre mía que mal si vamos a dejar a los niños en paz es evidente tienen que aún aguantar estos tontos madre mía no sé lo que le está diciendo coge ese fusil mira que chulo trae el maldito fusil de asalto mira que chulo que porque es un niño metete conmigo a ver que tal se te da ah genial mira mía me va a correr no sé correr más los niños que tu pelele creo que se han enterado del ataque yo creo sabes es un que vamos madre mía que no se mueva sabes no sé ni siquiera si puedo disparar así que claro pero ve tu delante ya vamos madre mía lo que pesa este tío y estas cabañas bueno tienen de cabañas sabes no tienen ni suelo no se ha metido el venga 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 pues cuando te de la puta gana joder la he liado vale quédate agachado y cubierto vale o sea que no me pueden detectar es que ha dicho cuando lo digas lo digas cuando digas pues venga a ver tío me quedo aquí escondido o sea si es que lo te lo digo están diciendo que se desplacen hacia la oeste o no se que vamos que nada que no se encuentre van a ver el borradeo lo típico sabes tampoco es que haya alguna novedad así a ver uy me quedo pillado en una mesa venga madre mía pobrecillo este está matado el lo juro o sea tiene una pinta de madre mía están diciendo que como no no la han palmado en el río o sea como lo saben que no como saben ellos es que no la hemos palmado nosotros en el río no se yo voy agachado o sea o no se es que a ver él tiene una k47 o una final fall yo no tengo nada sabes me pueden petar la cabeza fácil se pondrá bien no te joro va pero con un médico mucho descanso y sobre todo accede como mola ahora lo de acceder venga a lo mejor lo veis como en el Assassin's Creed 3 que manía con abrir puertas tío y como te llevas eso a una guerra y hemos chingado eso por ¿por qué hemos chingado eso? sinceramente por si acaso lo quito vale vamos con una pistolita venga 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 que está gineo está gineo le disparamos ole pingao adiós está muerto no sé qué está diciendo pero nos ha puesto verde a ver bueno y esperar que se me queda el ordenador sin batería como siempre se me tiene que liar alguna sí pero espérate que se me queda el ordenador sin batería no me jodas tío madre venga ya ¿qué es? sí eso sí ¿qué es? ah mira tiran las armas eso venga te disparo o sea a mí ala y que hace ese tirando ese no no tío y un huevo o sea uy uy toma madre mía y eso se tiraba encima de la granada tío yo le meto una pata a la granada esa la vez que la mando a la china venga a ver sí atrás sí yo creo que adelante pues como no me quedé yo atrás si les pete que dice que tenemos que conseguir más tiempo no veis eso es lo que me parecía conseguir más tiempo bueno que retroceso tiene esta armada y que tenemos vale y que plataformas tenemos que defender a este que bien si no me pone la flecha es que ni me entero ¿sabes? sí que humo de que botón es de este a ver corre venga yo me ocupo vamos corre tío que nos petan con los RPGs que es que son unos warras o sea luego juegas en el modo historia ¿sabes? aprendes esas cosas luego vas al modo online y las practicas me parece cojonudo comentar esas situaciones a ver no tío otra vez me cago en tu madre o sea deja de plantar cara a la gente y pirate me estoy quedando sin balas ¿sabes? sinceramente ya por eso encima no tengo armas secundarias no o sea lo de que me estoy quedando sin balas ¿a qué soldado de estos gilipollas cubano no se entera? tío que tengo que pillar un arma ya fuera de coña nada pues disparejación ¿con qué arma disparo? choperra no tío si es que me he quedado sin balas es que me he quedado sin balas es que no puedo hacer más tío a ver es que si me quedo sin balas me quedo sin balas a ver toma encima me matan un toque es que me han dado huevos ¿y qué hago tío? me quedo sin balas ¿y qué? ¿que hago balas ahora de repente? es que me han dado huevos tío me han dado huevos a ver voy a pillar rápido no tío quiero la K-47 venga ya bueno voy a cortar aquí el episodio ya sabéis like y favorito y nos vemos en el siguiente episodio adiós ¿qué hago la K-47s? ¿qué hago la K-47s? a